Esta noche, noche buena, y mañana Navidad, las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Señores, vamos a dar inicio para todos ustedes con el especial de Navidad del Oso, 2016. Para todos ustedes, no se nos agradezco a Dios que nos da un año más de vida para estar en este mes de diciembre en compañía de todos nuestros familiares para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo. Gracias, señores, a aquellos que se tomaron la molestia de enviar sus saludos por vía internet, el cual los vamos diciendo como los mismos recibiendo. Iniciamos, eso es, el Oso, Jorge Frausto para ustedes. En nombre del Señor Jorge Frausto, demos gracias a Dios por darnos la oportunidad de disfrutar de estas festividades de diciembre y llegando el nacimiento de Mesías en la Noche Buena. Estemos todos reunidos para celebrar con devoción para recibir la Navidad. Lo mismo hacer este 31 para recibir el Año Nuevo. Pidamos por los necesitados, por los enfermos y por todos los que necesitan de nuestro Señor. Muchas felicidades les desea de todo corazón La Comandante Gaby, Discos Benji, y un servidor, el Oso, Jorge Frausto. Te deseamos un feliz, mágico e irrepetible. Mágico e irrepetible. Feliz Año 2017. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad para todos. Jorge Frausto. Feliz Año 2017. Vamos a iniciar jóvenes con la primera salsa romántica y quiero dedicarle especial para toda la gente que radica en la Unión Americana todos los solideros de San Luis Potoyés solideros de León, Guanajuato toda la gente solidera de Querétaro para todos ustedes jóvenes iniciamos esto nos dice con sabor a salsa romántica En cabina Jorge Frausto Ajá Tú eres mi sueño Salsa Escucha Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso Te quiero Eres mi adoración Oye, tú eres mi sol Cositán Tu sonrisa Me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Me muero Daría la vuelta Al mundo entero En cabina Jorge Frausto Eres la razón De mis cuentos Doy gracias Al cielo Por poder Quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie Me levanta El oso Jorge Frausto Y entre tus sueños Yo quiero Enamorarte No soy tu dueño Solo quiero Abrazarte Solo quiero Abrazarme A la 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 Venga el sentimiento Recordando la noche Por tus ojos Me muero Daría la vuelta Al mundo entero Eres la razón Y eres la razón De mi cuento Doy gracias Doy gracias Producción Producción Dime que Dime que Te recuerdo Sueño Tú eres mi sueño Hay que darse De mi sueño Andale Andale Con el sentimiento Suave Agua te va a caer La organización J.C. Te esco Para Eduardo Mendoza Para el niño Para el niño Tula y Tula El sueño Sonido Que nadie Buena onda Lorenz Algo No pregó Sanerba De parte de la Familia Campos Quiero acercarme de este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo el día que yo soñé contigo Saludos hasta Cuernavaca Y todos se vuelvan a dejar Saludos a la venena Saludos a la romántica Para el señor Ricardo Hasta Villa Nicolás Romero El salsero romántico Echale Esa para Juan Chávez La salsera de Querétaro Y Cris Hoy siempre Los pitufos Tengo Salsero Ah Yo para Sipanay Pondragosa Para Julio Guerrero El cucaracho de Chalaldillo Yo soy comitiva de libertad Ya se van las salsas A continuación tenemos un tema romántico dentro de la música de la cumbia poblana Se le enviamos a expresar a nuestro amigo Genaro Todos los hombros de la noche De San Juanico Saludos a bendición a la juanquita No se olvide a la gente del Estado Tlaxcala En especial para Galil Gómez Familia Nocelo Gómez Para todos Sonideros El amigo Willy Gómez Saludos para el señor Cristal El amigo Daniel Desde Tacuba Saludos a los hermanos coronados alemanes Vamos a bailar jóvenes Esto nos dice ¿Dónde? ¿Estarás? ¿Estarás? Vámonos Rikis Se le enviamos a la estación para Juan Pablo Para todos Contando el sabor Con Cleniz Cali Para Dice Padre Ya sea una salud para su recado en Alaska La voz Siempre con el oso La gente de KTP Vámonos Rikis El tema nos dice ¿Dónde? ¿Estarás? Venga Esos compadres Del sabor Guadalajara Concho Pablo El ingeniero Ya no me importa Échale ¿Dónde estés? Ni con quien estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué va a ser O si te sientes bien Si necesitas salto Estoy cansado Estoy cansado Que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? Venga A los pequeños de la salsa ¿Dónde estarás? Juan Z Lo creyó Lo creyó Lo creyó Lo creyó ¿Dónde estarás? ¿Quién te atariciarás? Gente solidera De la ciudad de la pólvora UTP La organización Más en México Soy mi sobrino Charly Elegante Marisol La Candela Soy un carisma Colonia Providencia Zavalle de Chalco Y los coquetos ¿Dónde estés? Ni con quien estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas salto ¿Dónde estarás? Venga, sabrosos Para el niño perdido de la leche El Lube Y Lupita, la pequeña Melani Toda la banda Pensamientos Y se toca A Pedro Martí ¿Quién te atariciarás? Saben que ese hombre Soy yo Solo para Colín Frauso Eso suyo Ajá Esa hora de ser perform Parker Al Salto Campos ¿Quién te atariciarás? ¿Quién te atariciarás? ¿Quién te atariciarás? Ser Mateo Atenco Salos indestructibles, Spermi, el escurio de la salsa Mejado, Ángel enamorado, a la Micheladas Jordan, Micheladas Destrucción, Bonita guitarra, oye, pero donde estarás, quien estarás, quien estarás, quien estarás, quien estarás, quien estarás, quien estarás, saben que ese hombre no soy yo, quien tocará, quien estarás, 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 quien estarás ¿Quién dirá la mujer? ¿Quién dirá la mujer? ¿Quién dirá la mujer? Nadal, el coreano ¿Quién estará? Jero José Becerra Saludazo Ayala colombia doctores ¿Quién estará? Ahora soy el fascinante Antillana, Alfredo Pejía, esa guisarrita mira Gente de Puebla, esos pibos de silencio, los Rugas, los famosos Brolas ¡Qué bonita guitarra! Hice William Sandoval ¡Échale! ¡Sami Primo, Miguel Ángel García Frauso! ¡Sonido trompado! ¡Era Ratón, Crisofed, Miguel Ángel, Joja! ¡Mamilia García Ravírez! ¡Allá en San Rafael! ¡Nos abatitos peluca! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, pues, compadre, Gerardo Chique! ¡A que la botella no le esconda! ¡Ah! ¡Y el ritmo bacán que baila! ¡Echel Acordeón! ¡Ese Blas Dlanderos! ¡Echelé! ¡Reducción es el Potro! ¡Gracia Gómez! ¡Echelé! ¡Buenito Acordeón! Ya llegó la fiesta de la Navidad ¡Ay, ya llegó la fiesta de la Navidad! ¡Ya llegó la fiesta de la Navidad! Yo me estoy preparando porque esta noche me voy a acumbachar Yo me estoy preparando porque es diciembre y la voy a gozar ¡Echelé! 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 Adel Ximaruacá, mira Venga, guitarra Esa pal, esa pal, la voz Oslali Scali Lalo Castro Al local del sabor Las cantelosas Mercado Sanchiminco Ahora, Hugo Avenger La princesa del sabor El chulo acordeón Echale, échale, échale Aquí hace el tambor Para DJ Octavo Y la Magdalena Contreras Solo para José Sartilla Para Crisias Y en Pueblita Y en Pueblita Catetane José Luis Payón Soy el Superchato NKTP Para el sonido melódico Viene a Getúni Sánchez Para el Zapote Y nos salva Contreras Colonia Moreno Compadre David Moreno Echale Laciuz Echela de la Impulsora César y sus Pitufos César y sus Pitufos La Peque y sus Fanes Echale La Güera de la Rústica ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya se va de guitarra! Y nos vamos Con todos los todileros De México ¡Buenos más! ¡Vaya qué rico! ¡Vámonos! Voy a dedicar este siguiente tema De Cumbia de Colombia Dentro de las Cumbias Françosas Para saludar y agradecer Así mismo el apoyo Que me ha brindado La Familia Villegas Para Ingrid Y José Luis Villegas La eterna y por siempre La princesita De la Familia Villegas En especial para El Fuente de la Salsa José Luis Villegas Para Claudio Y Lisbeth Cristo Villegas Y agradecerles A ellos Por su apoyo Y respaldo Que siempre me han brindado En todos los especiales Que hemos enviado ¡Vámonos! Esto nos dice con sabor La Cumbia Con acordeón ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto es un acordeón Perraco Para toda mi gente Del Peñón de los Baños La gente de la Colombia Romero Rubio Esto nos dice con sabor Se llama La Cumbia El acordeón ¡Echale! En cabina Jorge Frausto En cabina Jorge Frausto El oso Jorge Frausto El acordeón Para Ben Gama Martínez Para el Péxico El Acapulco Guerrero Para Nora Sandoval América Celeste Mame Migue Lucita Villalba Ayán Copala Guerrero Marilú Martínez Rodríguez Azatasco Guerrero ¡Echale! En par de José Luis de Vienes En mi cabina Jorge Frausto Una cumbia froncosa ¡Echale para el solitario! ¡Ese es el acordeón de Chabuco! ¡Venga! Para la gente Peña de los baños Los Petroleros La Banda Campeona El 21 Los Petroleros Los Petroleros Los Petroleros Venados El Gasbal Siete Vientos Los Kibukis Los Petroleros Los Petroleros Los Petroleros La Banda Carbonera Esos casi guapos Suave Vatos locos Los uvas del carpe O te anda la bota burra Parle de la asunción Dale Los primos De Matamoros Mavilla Marquez Mis aigados ¿Dónde están los quince De Cuernavaca Barrios de la Carmen Son mis aigados Échale Los vagos de Coronado Bien son mis aigados Un peñosito Bien son mis aigados 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 Continuamos, jóvenes, con el especial de Navidad del Oso, enviando saludos, dice, para el gran amigo Ricardo Rodríguez, el sancero romántico de Vía Nicolás Romero. Saludos también para tus aicados de la colonia de la presa, para Hugo Bucinas, que ya nos acompañan, para el jefe, el sol, el barujas, el Julián, el negrito, siempre con Jorge, Carlos, muchas gracias. Saludos para ti, para Larry Pasos, la dinastía Pasos, sonido. Venu, y son de H, claro que sí, para Gerardo Prieto, Mejía, también saludos para ustedes. Vamos a bailar, jóvenes, algo arriba de la huaracha de Cuba, para ustedes, eso nos dice. Escucha esto, señor Larry Pasos, esos discos de acetato, y ese sonido retro, eso nos dice. Que ya no me hace falta que me quieras, yo vivo muy contento sin tu amor. Que ya no me hace falta que me quieras, yo vivo muy contento sin tu amor. Esos tiempos se acaban, yo vivo muy contento sin tu amor. Ahora busca otro que llore, porque yo no. Que ya no me hace falta que me quieras, yo vivo muy contento sin tu amor. Que ya no me hace falta que me quieras, yo vivo muy contento sin tu amor. Se nos invitaba la voz de tenor, Bernabaca Morelos. Lalito Candela, Aralefra, Edisito. Si quieres, me disfruto de hoy. Siempre con los ojos, ayerista paluca. Yo voy solo en la jugada Como otro Como dice Que ya no me hace falta 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 Sabía Nicolás Romero Que ya no me hace falta A Erick Badarrampa Para César Amistad Caracas Estos caballeros de la salsa Colonia Peralpillo César Rodrigo Luis Sergio Cecilia Claudia Yadira Baira Esanti Suave Esa es la guaracha de Cuba Dice Amigo Roberto Aguilar La sabrosura Hasta su pago Dice Que ya no me hace falta Que me quieran Yo digo muy contentos Sin tu amor Que ya no me hace falta Que me quieran El oso Jorge Prausto Esos tiempos Se acabaron Venga Que te lloraba yo Ahora busca otro Que llore Fantasma Callejero A Sagranjas, México Que ya no me hace falta Que me quieran Yo digo muy contentos Sin tu amor Para el sonido Y ya no me hace falta Que te lloraba yo Yo digo muy contentos Sin tu amor Allá anda pegado Ravixi Te di un carro y una casa Te di todito mi amor En su amigo Tus amigos Los suegrinos son latinos En el corazón Allá en Zapalapa Tus novios Buscan yo De la solución Y ahí Al saldo Solo En la jugada Con otro El señor Que ya no me hace falta Que me quieran Marino Manzanas O sea Yo digo muy contentos El chile ritmo de Cuba Suave Y Zabata Garruda Para el canzón Y el hijo de Guadimix En el sitio Ahí en Peñil de los Baños Que ya no me hace falta que me quieras Yo vivo muy contento Esos tiempos se acabaron Ya para Javier, organización 13 Aliso, la chica transfer Gente de Camachaco, Puebla Que ya no me hace falta que me quieras Yo vivo muy contento Eso es La Miguel y Susana de Canes Andale La zona azul de la Ciudad de México La Miguel y Susana de Canes Ya se va Ahora si que estoy contento Ya se acabo el vacilo Pues ya no me importa nada Que tu me quieras o no Recuerdas la serenata Que te cante con amor Ahora busca otro que cante Porque yo no No, no Que ya no me hace falta que me quieras Yo vivo muy contento Sin tu amor Que ya no me hace falta que me quieras Yo vivo muy contento En cabina Jorge Frausto Vámonos con sabor señores Para saludar A mi amigo el toga De la banda Pensamientos Toda la gente De San Pedro Mártir Saludos para el sonido Pantoja Para Ellen Kelly Para Caín Para Rocío En la que me sonido Pantoja Desde el barrio Allá en Los Ángeles California Para ustedes por supuesto Dice para el Mafia Junior Nuestro amigo José Hasta Toluquita la Bella Pobrecidades mafias Saludos dice para el padrino Para el solar de la organización Pantasma 81 hasta Toluca Pobrecidades mafias Saludos hasta allá En Nicolás Cuatipé Toda la gente Al Bolorio del río Santiago de Aguistengo Y todas las zonas Y con vecinas Para Juan Azaí Para Producción de Celoso Hasta Tlapa Guerrero Que también Nos mandó saludos Para Giovanni Díaz Para Mercado de allá De Cornavaco Por ellos Enrique Huerta Saludos para ustedes Hasta Cuautilidad El Rey del Sabor Para el Enano Luna Mi gran amigo Mis adicados Los bosqueteros de la rumba Para Toño Corazoncito Sánchez Y el famoso Enano Hasta la Jusco Coyacá Vamos a bailar algo en especial Para saludar a toda la gente Que radica la ONU En particular A los poblados De allá De Nueva York New Jersey Para los poblados De Los Ángeles California Indianapolis Vámonos Ricky El tema nos dice Con toda la conviación El Sabor Acorde de la Cumbia Venga Ritmo Pumbia Acordeonera Suave Echele acordeon Echele acordeon Para suena silencioso Obed Arevalo La Crisoba De Catefe Echele Echele Bailema Mendoza Pensación del Barrio Multiblad Baila esta fija Con sabores de ritmo Y motor De la tierra colombiana Ritmo que hacemos Con calor Y con todo el sabor De mi patria Mendoza Sonido de éstasis Leiva Colonia Virgencitas Para Paquito Jamón Hasta la Colonia Guerrero Relecciones Walter Echele 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 Sergio Amigo Víctor Oscar Echele 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 Coro de Brausto Los sueños estrellas Del Caribe De Catefe El pionero De Catefe Echele Echele Sobroso Que bonito ritmo Coro de Brausto Salud Con los fantasmas De Agüechingo Morelos Sonido Rumba De Agüechingo Hermanos Garbona Este es una cumbia Corriolera Vámonos Echele Papi Acorde de la cumbia Para el Johan Y su hija Lupita Todos los traviesos Hasta León Guanajuato Mica Gordo Banderas de León Guanajuato Sí señor La ciudad de la cumbia Sonido de la cumbia Sonido de la cumbia Echele Para Oscar Roxas Hasta Brooklyn New York Los sonidos Con buena inmensidad Ahí está la iguanable Niña Gaby Mica Gaby Mica Gaby Bambitero MDB García Mica Gaby Alfredo Mejía Desde Puebla Eche el acordeón Eche el acordeón Venga los sopores Soy de Finlandia Pequeño Lleoy Y Giovanni Jiménez Hasta la reunión señores Echele En cabina El oso Jorge Frausto En cabina Jorge Frausto El caballero y la chica Chica Santanera Para los coquimonses Ritmo Ritmo Para los sueños de mi cermata Puro Sanguicho Soy Para los sueños de San Francisco D.A. A Santario, California Francisco de la Cruz Javier Pérez Javier Perea Ándale Estrella Latina Pedro Manríquez Ciudad Anseca ¿Y eso va? Ya se va Para el club ��imos al cero American musica Mis alejados El disco Sámi Ya se va La cumbia acordeonera Para Freddy el Diablo Pegao Guianer San Pedrito Martín Sí señor Crazy Dix Ándale Soy Jóvenes estamos disfrutando de la música Que les estoy brindando En el especial de Navidad del Oso En estudio Vamos a saludar Para Jorge Víctor Sonido con Biambero Para Arón Aire Para Saúl Rosario A Saracolonia del Gas Azcaposalza Saludos para Bernardo Flores Para Sonideros Mocampo Mix En Atlanta Y toda la banda de Zacatel Contra Scandita la Bella Para el Hernado Mejado Para el famoso Hernado Y los Mosqueteros de la Rumba A Salajusco Para Luis de Sonido Para Luis Sánchez Y su colección de material de Antaño Coleccionista de los Sonideros de Antaño Saludos también para Sonido Mágico Los Hermanos López Para tus adicados Los Hermanos López Los Sonidos Mágico Saludos para la Máquina Fernando Ríos La Máquina La Gente de Santa Fe Publicidades Para Edith Chavarría Saludos para El Edison de Zapotlán Lagua Zapotlán Lagua Sonido Mister Negro Vamos a enviar Una cumbia Fraustosa Esta es una cumbia Acordeonera Colombiana Para todos ustedes En especial Servíamos para la gente De la Colonia Vergel de Guadalupe Allá se encuentra Producciones Nada menos Zapata Records Vamos a bailar Nos dice Con sabor A cumbia Navideña El Carina Porque vamos Estamos en el Amos para El amigo Julio de Tacubaya Para Edith Chavarría Saludos para El Edison de Zapotlán Para Eduardo Mendoza Para tu chamaco Un niño Ziboné A Saturna Hidalgo Vamos a bailar Para Julio de Tacubaya La Gente de la Zona Poniente de la Ciudad de México Eso nos dice Cumbia Navideña Venga sabrosos Ya viene la Navidad Y repican en la plaza La flauta Y los tambores Ya viene la Navidad Y repican en la plaza Y los tambores Yo te voy a regalar Una bonita medalla Y un ramillete de flores También te quiero invitar Pa' que te mostres en la playa Junto con los pescadores Como la falla es oscura Tiene que bailar esta cumbia Con bengala de colores Tu eres la, tu eres la La dueña de mis amores Ay que tu eres la, tu eres la En cabina Jorge Frausto Ay que tu eres la, tu eres la La dueña de mis amores Échele para el amigo Yeti Y esos traviesos de la Boulevard Esa es la razón de ser Reino 6 Perea Don Azul de la Jusco Allí en Tlalpa Cumbia navideña mi Yeti Esta fiesta navideña Hasta el pequeño de los sueños Hay cabre, sueldo, grato En todito el mundo entero Esta fiesta navideña No deja recuerdos grato En todito el mundo entero Con esta cumbia corteña Se amanece el 24 Y el día primero de enero El día de la noche buena Le voy a brindar mi mente Un sancocho de cordero Una leyona rellena Unos tragos de agua al diente Y que vive el año nuevo Hay que mueve, mueve la cabella Porque yo también la muevo Hay que mueve, mueve la cabella Porque yo también la muevo Hay que mueve, mueve la cabella Con esta cumbia de la cabella Se dan esa Venga ritmo Sabroso La dueña de mis amores Hay que mueve, mueve la cabella Hay que mueve, mueve la cabella Hay que mueve, mueve la cabella La dueña de mis amores Para el sonido de la cabella Hasta Naucalpan City Hasta Naucalpan City Hasta Naucalpan City Hay que mueve, mueve la cabella Hay que mueve, mueve la cabella Porque yo también la mueve Para el sonido de la cabella Y que mueve, mueve la cabella Porque yo también la muevo Hay que mueve, mueve la cabella Y que mueve, mueve la cabella Es el acordeón Qué bonito acordeón Para Blas Landeros El cumbia Chula cumbia La luz para el sonido Cuarta dimensión Y se está técnico Nos dice Los técnicos Los terroristas Hasta Chípar Huacán Bonito acordeón Mira Se va Vamos a continuar jóvenes Tenemos a continuación Eso que nos dice con su amor Esto se llama El ritmo de Guaracha Para todos los bailadores Desde el Distrito Federal Todas las zonas Donde les gusta la Guaracha Algo sabroso En especial los clubes de baile Para hacerse de sus pintufos Saludos también para mis grandes amigos Saludos también para mis grandes amigos Saludadores para nuestra amiga Saludadores para la ciudad Para el señor Y en la carta dice así 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 Soy en Terranova Desde Unión Banda de Zapalapa Te digo que te es mejor Callo Jorge Franco Los animales y a todos Ándale Jorge Franco Suave El burro ya no rebuzna Sino que sabe cantar Para Pablo Figueroa Discober Gaitán Nau Galva, México Venga el acordeón Venga la huaracha con acordeón Échale Suave Arambaira Unidad del Rosario Arambaira Mendoza Rubio La Voz Soy el callejero Daniel Flores Aracano Producciones en lápiz Ganido mix Azatlapa, Guerrero Trapa de Comofor, Guerrero Que bonito Buen acordeón Colombia Fernando Baena Caballo no relincha Seca Nuto Mix Bernabaca Morelos Y ya sabe hablar lindas Y ya sabe hablar lindas Para Martín Y ya sabe hablar lindas Y ya sabe hablar lindas Y ya sabe hablar lindas En Puerto que se ha engostado Buenos dias Que la banda es Y ya sabe hablar lindas Que na en itiner Trapa de Buna Seca Nuna Y ya sabe hablar lindas Y así tú el animalillo, te esperan toco y ansioso, que traigas al hijo mío pa' pasar lo más sabroso. ¡Apágalo! ¡Venga el concierto de acordeones! 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 ¡Venga el concierto! ¡Venga el concierto de acordeones! 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 Bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailemos la cumbia, allá en la esquina del movimiento, el salón Titani, gracias. Para Juan Vargas López, videofirmaciones Vargas, para El Choco y la Mirina de Besita, saludos también dice, saludos para la princesa Nor, para el grupo, para la gente actor, para Hidalgo, para Mauro Salgado, saludos para los amigos, el rey Arturo, la gente sanguicina de Tlapulco, allá para el sonido maravilloso también, la gente de allá de Chimalhuacán, para William Satoval, el potro, un saludo especial dice, para la estrella sonridera, la más perrona, de parte de la profesión es el potro, Ignacia Gómez, saludos para William Satoval, el potro, para René Faustinos, para el disco Sombra, Asamecameca, vamos a bailar, ese tema nos dice, una salsa romántica. Cuando tú me besas, con esa boquita, hermosa y perfecta, De veras me atrapas, con cada mirada, me encantan tus uñas, que marcan mi espalda Con nada comparo, cuando estás conmigo, disfrutar tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida, con cada palabra, me pones nervioso, con cada mirada Cuando tú me besas, todo es diferente y ya no hay más tristeza, mi cuerpo se eriza, de pieza a cabeza, eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, te aduecas de todo lo que hay en mi mundo, quiero estar contigo, y a cada segundo, cantes más bonito y te lo repito por Dios, te lo juro A camarada conmigo, disfrutar tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida, con cada%. Cada palabra me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas, todo es diferente y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, el dueño es de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo y a cada segundo Te andes más bonito y te lo repito por Dios En cabina, Jorge Frausto Soy un volcán, soy un volcán, soy un volcán Carlos Barajas de Catepec Para profesiones, hoteles en Chile, ahí en Puebla Gracias Para Tony Romo Hoy es como el Medellín El Venegas Activos Perea Luego toca Mi sobrino Chale el Elegante Y Marisol la Candela Mira Tú me besas, todo es diferente y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza de pieza a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, el dueño es de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo y a cada segundo Te andes más bonito y te lo repito por Dios Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Te lo juro Dile Ok, tenemos salud, dice Para Jesús, para Jesús, para el desolido fantástico Para ustedes Ciudadesa Para Jorge Hernández Palacios La organización de Nuestra Virgen de Alcártico, Puebla Para el Pepe, para el Yobas Para el Mosco, el famoso Gordo Y para Carlos Para el sonido suyo de la Candela Toda la vida siguiendo al Quintalquinsador, gracias Para el Club de Mosa del Cero, Amecameca Organización Cosi Loca Para esos poquiquis Y su niño Peslazo Allá en Amecameca Para su amigo Germán Moreno Primero un gran abrazo Un saludo para Los grandes amigos Del Club Bogotá El amigo Germán Moreno Para el sonido supao Un gracia aplauso de San Rafael Vistapaluca Para el sonido de la opción Para el grupo latido Para el sonido aferrado Para el sonido gáncer Del amigo Pepe Y su familia de San Rafael Tranalapa Para Pera, el ratón Y la mano para los tontos Siempre con los sonidos Muchas gracias Para el sonido de Gaitán Salud para el escomóvil Gaitán de Naucalpan El amigo Pepe Mix Y los gemelos fantásticos Vamos a saludar también para Sonido de Guahuancol latino Desde Chimalhuacán Salud para los seres Vamos a bailar Tenemos algo al estilo De la música ecuatoriana Algo que le gusta medir El sonido de Tormenta Hasta Chimalhuacán Eso nos dice Vamos para la gente El peñón de los baños Para los lados de Morelos Para los 15 de Cuernavaca Para los Ceres Para los 700 Y los lados de Pasval Esto nos dice Cumbia ecuatoriana Bienvenidos a la casa Con cariño siempre recibido Para toda la familia Carmona Ahí en el mercado Romero Rubio Esos toquitos Vámonos Ricky El tema nos dice La cumbia ecuatoriana Bienvenidos a la casa Sonido de Guati Con cariño siempre Con la familia Carmona Y en la Romero Rubio Vámonos Vámonos ¿Cómo dice ese? Cualquier cariño No ha de faltar Todos los comerciantes Del mercado Romero Rubio Y anda mercado Sonido Boni Échele ¿Cómo dice? Armando Gasper Organización Niños Gasper Desde Hidalgo Música de Ecuador Enrique Contreras Enrique Contreras Enrique de la Salsa Santo Domingo Coyoacán A los Amos de la Noche San Juanico Suave Les voy a brindar Chichita mejora Les voy a brindar Chichita mejora Ahí está la rebelión De la música peruana Ecuatoriana de buena voluntad De la alegría Los Amos de la Vista Cano De toda la gente De buena voluntad A la banda del Tabicón Ese Gary Morales Suave La música de Ecuador Toda la Gatomanía Banda poderosa Los Gatos de la 23 Soy Soy de Morrison Y la Morrison Hermano Rodríguez El Indiano Lago Hidalgo Madriga y Cabo Y una cervecita Que rey en la paz Sonido de la máquina Que rey en la paz Y una cervecita No hace falta Agustín Sánchez Para el Angustias Gente de Jalpa Para mi amiguita Gaby de Culhuacán Gracias mi Gaby Gaby de Culhuacán Jiménez González Gracias mi Gaby Soy Alejandro Sancobal El Jano Allí en Xochipinco Y dice Esa banda de los chenchas Barrio de Alcármen Esos petroleros Suaves Les voy a brindar Les voy a brindar Chichita mejor Les voy a brindar Sonido Gatúbela Caribel Bayesneros A toda la gente Te voy a brindar Respetar En mi casita Tenga el sabor ecuatoriano Para el sonido Rapanosos Los Jones RBC RBC De bottomanges Para el analista Zumacatopan Hidalgo Camila De Graci Aguilera Panbisete Chicopluapa Griset Aguilera A plates Ramón Rocha Pitocayo Lozito Eseoso Tibiri Santo Domingo Coyoacán Un plato de cuis y una cervecita Que se me falta en mi casita Saludos Frique más rápido y más bonito A ver todo el mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Esa es una guaracha de Cuba! ¡Vamos! 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 ¡En cabina! ¡Vamos! 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 Amiguito Porfi, homenaje postupo, amigo Chiroqui, ándale, suave. Donde la vela vamos a gozar, donde la vela vamos a bailar, porque mi negra ya viene a gozar, porque mi negra ya viene a bailar. Cuando vayas a Cartagena, chavo hogar mi cumpeante oqueña, cuando vayas a Cartagena, chavo hogar mi cumpeante oqueña, con el barrio, con el barrio, con el barrio. Donde la vela, con el barrio, con el barrio, con el barrio, con el barrio. Donde la vela, con la java, con el barrio. Yo que entera la hace poca idea, la boca chica la voy a gozar, donde la vela va a bailar, que mi negra ya viene a bailar, con el barrio, 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 con el barrio. Es el interactivo. Ver en la cubana. De Te Petivel, Hidalgo. Registia Registia Registia. Cumbia fronfosa dice, producción de espanta y lo tepe. Pasa para García aquí, Zafinix.